Kenia Oz y Gavito Ballesteros fueron captados de esta manera el día de ayer Gavito estuvo subiendo unas historias en donde él se encontraba pasando muy a gusto al lado de la cantante Kenia Oz estas son las imágenes agárrense para verlas porque muchos se están preguntando pues quién era la novia actualmente de Gavitos Ballesteros aunque nosotros no hemos visto no le hemos visto ninguna novia a Gavito pues Kenia Oz se dice que es la oficial anda con la más dura de las cantantes mexicanas Kenia Oz amigos pues se encuentra tan feliz disfrutando este momento con Gavitos Ballesteros ustedes saben que Gavitos Ballesteros es tan querido en los corridos tumbados que ustedes saben que pues uno de los amigos de Gavitos Ballesteros es Natana del Cano de su pluma entre otros cantantes que en estos tiempos se han estado escuchando mucho así que pues mientras y Gavito y Kenia Oz se encontraban bien a gusto se los dejo aquí vean cómo estuvieron captándolo juntos El día de tu boda ire a celebrarlo pa' felicitarlo y dejar No es cierto, yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Desgraciadamente sí es verdad Aunque a mí se me hace que Kenya Oz Pues no quiere que más personas sepan de la relación que tiene con Gavitos Ballesteros Porque en un video se notaba que Kenya Oz como que no quería que la estuvieran grabando Ella pues se vio tan incómoda En un video en donde se dio cuenta que estaban grabando una historia Pues ese video en donde se encontraba cantando Gavitos Y ella le estaba agarrando la mano en ese momento Así que pues ella trató de esconderse lo más que pudo Para que no lo estuvieran captando pues ni a Kenya ni a Gavitos en ese momento Así que qué opinan ustedes al respecto acerca de este recientemente noticia de Kenya Oz y Gavitos Ballesteros